Este tema se llama Leyendas de Santiago 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 Tijeras son las piernas Cuando el miedo real de tocar la voz de pocos de estrellas Esperando al poder enfrentar pasión Tristezas, frustración, esperanza, violencia Si ya nada puede ser peor Tristezas, frustración, esperanza, violencia Tristezas, frustración, esperanza, violencia No te hace pasar mi vida Es lo que ocurren Si te hace volver No te hace pasar mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video